Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapps Grupero traen para ti el reporte. Hola que tal amigos de Zapps Grupero, les saluda su amiga Dulce Madrid desde la tres veces heroica Cárdenas a Vasco en esta elección de la flor de la caña 2019 y ya día de preferia y en el escenario ya tenemos a un máximo exponente de la música tropical como ese señor Alfredo del Pulpo y sus teclados y después de él viene al escenario el señor Nelson Cancela el rey del baile que no podía faltar, por supuesto que si quédate conmigo yo te dejo todos los detalles solo aquí en Zapps Grupero. Estoy muy contento y muy agradecido con toda la gente de Tabasco que siempre tan amablemente sigue la música de un servidor Nelson Cancela, el tema de la guitarra y la mujer en lo personal lo que andamos promocionando y bueno un tema que grabamos con Alfredo, el tema de Tanto Amor, un tema que es para todos los enamorados para toda la gente que quiere mucho a la pareja, ese tema está especial. Nosotros hacemos el trabajo, lo hicimos con todo el gusto, con todo el cariño para toda la gente que gusta de la música tropical y bueno pues la gente decide, lo demás es punto y aparte. Hoy estamos aquí en Cárdenas a Vasco celebrando ya más de 30 años de estar dentro del ambiente de la música tropical y trayendo nuestra música con mucho cariño. Es un honor poder estar aquí en Cárdenas a Vasco que la verdad que nosotros muy agradecidos con todo el público con toda mi gente de Tabasco porque de aquí de Tabasco inició la carrera del Pulpo. El disco número 35, el tema se llama Bailando y Gozando, ya está en las redes sociales el video oficial en nuestro canal de YouTube, por ahí síganos a través de nuestra redes, nuestro canal oficial El Pulpo, Alfredo y Sus Teclados y ahí van a encontrar una serie de videos que hemos grabado ya durante muchísimos años. Lo que hacemos arriba del escenario nuestra música tropical, que la gente baile, se divierta, que coree y bueno, ¿qué más te puedo decir? Que tenemos nuestro show completo y que esta noche va a ser muy divertido aquí en Cárdenas a Vasco. Y así concluimos el día de hoy en la Feria Cárdenas a Vasco 2019 en la elección de la Flor de la Caña y ya el rey del baile en el escenario que no podía faltar para cerrar con broche de oro en este magno evento. Gracias por habernos acompañado en esta hermosa cápsula. Yo soy tu amiga de Oce Madrid y recuerda que si no está aquí en San Primeros, seguro no ha sucedido. Esto fue el reporte exclusivo. Corresponsales, Saps Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.